pero que después dijo, le ofrezco a los andoreños que voy a trabajar por ustedes es un chiste que hacen los andoreños pero la realidad es que nosotros tenemos un pueblo trabajador que no era turra de acá del trabajo tenemos jóvenes que andan con su currículo de empresa en empresa buscando una oportunidad durante 1, 2, 3 años a veces grabados y no consiguen de trabajo en su carrera y no les importa trabajar de otra cosa con tal de que le den la oportunidad de trabajar y de demostrar que sí pueden y andan dejando currículo en el currículo en la empresa en la empresa diciendo literalmente estas palabras, contráteme de lo que sea y no tienen una oportunidad y aunque no me vaya a creer esta cifra y según me dijo alguien de las Naciones Unidas es mayor pero me voy a quedar corto para que me dieran cuenta exagérico 400 salvadoreños se van cada día sin papeles a los Estados Unidos hoy se fueron 400 salvadoreños ayer miércoles se fueron 400 salvadoreños mañana viernes se van ahí 400 salvadoreños el sábado 400, el domingo 400 y así sucesivamente se nos están oyendo 3000 salvadoreños semanales 3000 3000 solo para que para que tengan una idea una fábrica como Calvo en la Unión genera 800 empleos imagínense 3000 semanales que van cruzándose un desierto cruzándose tres fronteras con riesgo de no llegar y si llegan llegan sin saber el idioma sin papeles a trabajar de lo que sea vivir mal trabajar hasta dos turnos 16 horas para poder ahorrar algo y mandar a su familia en el salvador y cuando nosotros hacemos una propuesta de construir un aeropuerto en la Unión vienen los mismos de siempre y empiezan a decir que es indiable porque no le preguntamos a la gente de la Unión si uno quiere un aeropuerto y dicen los concebiditos ¿verdad? no pero si de todos modos en tres horas se llega a San Miguel a Comalapa a San Miguel a Comalapa llegan en tres horas y si viene a Huacoteque solo de Huacoteque a San Francisco goterio en morazón son tres horas más otra hora para llegar a San Miguel más tres horas de San Miguel para acá y de regreso y eso si tiene un buen carro quizás tengo un pico que a los que van 20 atrás ha levantado el teca ¿cuánto tiempo va a llegar? y si tiene un transporte público ¿a qué hora va a tomar el bus? ¿en qué va a trabajar un joven de la Unión? ¿en qué? ¿en qué? ¿qué hay ahí? el agro de la estudiaría la ganadería la estudiaría y la terminó de quebrar con gris y punas al no pagarle el vaso de leche ¿en qué va a trabajar un joven de la Unión? ¿o un joven de Morazán? ¿o un joven de Isulután? ¿en qué? no hay agro no hay agro no hay agroindustria no hay industria hay 89 zonas francas de las cuales 87 están del EMPA para acá y solo hay 2 del EMPA para allá 2,89 y aquí no hay industria tampoco ¿de qué va a trabajar un joven en la Unión en el Zulután o en el Morazán? ¿de qué? y de algún centralizado está mal pero ¿a dónde va a trabajar? ¿de qué? nada lo que va a hacer es emigrar a Estados Unidos o quedarse en El Salvador para vivir de lo que le mande que emigró o la lengua de 100 o emigrar a la ciudad porque no hay oportunidades en la Unión no hay oportunidades en el Zulután no hay oportunidades en el Morazán y tampoco no tome que en Aguachapán y en Sonsonate y en Santana estén en el Paraíso o en Charatenango o en Cabañas ¿y qué va a trabajar un joven Cabañas? ¿en qué? 100.000 jóvenes llevan la edad de trabajar todos los años cada año 100.000 jóvenes y el país produce 10.000 empleos quiere decir que 90.000 jóvenes se quedan sin empleo adicionales cada año 90.000 pero ¿qué pudiera ser un aeropuerto allá en la Unión? un polo de desarrollo ¿por qué? y más si conseguimos que hacer un gol de alguna aerolínea porque entonces no es solo el aeropuerto que es el empleo sino todo lo que está alrededor del aeropuerto carreteras hoteles restaurantes turismo logística transporte de mercaderías mantenimiento de aviones la comida para los aviones el mismo mantenimiento para el aeropuerto la generación de energía para el aeropuerto lo mismo etcétera y eso trae empleos indirectos porque los que trabajan en los hoteles en los restaurantes en el aeropuerto en la construcción de carreteras etcétera también gastan ¿y en qué van a gastar? pues van a comprar en la tienda en la batería van a remodelar su casa ¿y eso dónde lo van a pagar? en otros negocios que se van a generar de lo que ellos están gastando de lo que ellos están consumiendo entonces un aeropuerto en Oriente lo que traería es dignidad para Oriente y además un polo de desarrollo para crecer nuestro país ah pero es que nuestro país es chiquito no necesita más de un aeropuerto íbamos con Federico para Washington me enseñaste tu aplicación esa de los aviones de los aeropuertos ¿y cuántos aeropuertos vienen de 5.000 náuticas? 20 aeropuertos en 5.000 náuticas ¿cuántas náuticas hay que quedar de la Unión? 60 ahí está que me cuente cuántos aeropuertos tuvieron en Estados Unidos bueno San Pedro y la Seguro Batón están de la misma distancia que de la Unión Honduras que tampoco es como que es la operación pero aquí tenemos que estar peor peor y yo no sé si se han visto la remodelación del aeropuerto pero el último viaje que fui fuimos a Guatemala pasamos y luego nos tocó bajar y luego nos tocó salir a la pista para subir al avión los años 50 volvieron al aeropuerto y luego estaban construyendo todavía están construyendo un montón de terminales más y le pregunté pero no sé si van a estar en alta con manga no van a ser al piso como los años 50 y si vean esa es la modernización con los impuestos otros dicen que no nos alcanza el dinero para hacer un aeropuerto será que hacemos un mundo con 300 millones ahí había dinero para hacer un aeropuerto cariño m chak cón